Para reconocer la labor altruista de personas y organizaciones, se realizó la decimotercera Premiación Nacional del Altruismo en su etapa estatal. La convocatoria comprendió dos categorías, individual y grupal. Julio César Treviño, delegado de la Fundación del Doctor Simi en Coahuila, nos menciona algunas de las instancias que participaron. Está por parte de instituciones de Ayuda Rosa, está Caritas de Saltillo, Apagelen Keller y por parte, por un país mejor, está la señora Teresa Ramos Guerrero, está la señora Marta Reyes, la señora María del Refugio, que ellos vienen a participar por la convocatoria individual. Todos los participantes atendieron la convocatoria publicada en el mes de mayo y cumplieron con los requisitos para participar. Los ganadores en cada categoría compartieron su sentir con RCG. Es donde nosotros apoyamos con medicamentos, con quimios, hay un albergue temporal, también ayuda profesional, psicológica, perdón, también talleres de costura, talleres de pintura, donde todas las fortalecemos a las mujeres coahuilenses. Yo creo que para toda la asociación es un logro muy importante porque se busca mejorar la calidad de vida de nuestra señora, sus hijos e hijas, que por situaciones vulnerables están expuestas a la violencia familiar, que actualmente ha tenido mucho auge y que nosotros tratamos de contribuir por medio de atención psicológica y legal, atención infantil a mujeres en situación de violencia. Fundación RCG jugó un papel importante en esta premiación, pues fungió como jurado por tener la cercanía con la gente y experiencia en la labor social. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG Informo, Diego Obregón.